En esta partida hay mucha mala sangre, el elegido otra vez, y Hugo. El elegido dice que Hugo no le puede ganar. Vamos a ver si es verdad. Fuera. Ya hay nervios elegidos, tirás todo, ¿eh? ¿Quién está mejor, papá, para vos? Bueno, gracias. Entregando calidad. Ya estás en el horno elegido. Ya hay problemas, ¿eh? ¿Y eso? Casi, casi. No hay plan elegido, ¿eh? A ver si el elegido ve algo, no ve nada. El elegido no ve nada, ¿eh? No ve nada el elegido. No ve nada el elegido. Bueno, el elegido... en cualquier momento nos vamos a boxes como te ha toqueteado con ese caballo elegido me voy va maniobrando el elegido y maniobra otro peón ah, cambiás todo con calidad de menos, pues estás en el horno bueno, se produjo la tremenda solo jugado al tiempo el elegido, a ver si puede ganar algún pompazo ese lo vas a parar con una moto con una moto lo vas a parar a ese y ahora con ese caballito enfermo no vas a ir a ningún lado, mirá mirá, mirá, mirá si, 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 no te queda otra mirá, mirá como quiere resistir el elegido oh, que pasó ahí si, jaque un peón se come mirá el mate que te dan mirá el mate que te dan a boxes el elegido y Hugo que dice, mirá, que no le podían ganar lo más sacró a Vox es el elegido